Hola soy yo por fin video después de tres veces Perdón Mauricio tengo la compu rota y me diganay como jugas entonces Juego a dos FPS Ay no Si juego a tres FPS Estaba pensando en hacer un celular No lo pegué 3, 2, 1, go Ya lo intenté siete veces y las siete veces para el culo Si no No lo pegué No lo pegué No lo pegué Me alegro No lo pegué 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 Ne Y 그 ¡Suscríbete! no hay que jugar, boludo no olvides sacar asi como decía adoren por no subir videos extremis eh voy a tratar de subir más videos no estoy diciendo si voy a subir videos más seguido no puedo porque la computad está hecha ... asi que por eso asi por eso honestamente no puedo Voy a grabar video 3, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 12 12 13 14 16 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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